Cerca de 14 vehículos fueron violentados por los amantes de lo ajeno en el fraccionamiento Villa de las Fuentes, pese a contar con seguridad privada. El hecho ocurrió cerca de las 5 horas el pasado 16 de enero en San Andrés Ocotlán, en el municipio de Calimaya, donde los presuntos delincuentes hurtaron llantas de refacción, baterías, autoestéreos, entre otras pertenencias de valor. Lo que pasa es que yo no me di cuenta, pero yo pienso que sí deben de que haya otra seguridad mejor, ¿no? Porque pues esta, no, no, no sé. En un video de las cámaras de vigilancia de la unidad habitacional, se capta el momento justo cuando dos vehículos, uno de color azul y un blanco, con cristales polarizados, salen de la zona, aunque el oficial de seguridad les marca el alto. Asimismo, el conductor del automotor blanco enviste al uniformado para salir huyendo con rumbo desconocido, sin que sean detenidos. Los colonos realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de Tenango del Valle para dar con los presuntos delincuentes. Con imágenes de Ramsés Mercado, para Meganoticias, Macrina Vázquez.